Los objetivos de las actividades de circulación social en Jóvenes en Red están pensadas con la posibilidad de fomentar las condiciones de los jóvenes para la integración social, para la circulación, para la participación. En ese sentido, los equipos lo que hacen es poder diseñar actividades de acorde a los intereses de los jóvenes. Hay como tres momentos, digamos, en cada una de las actividades que se plantean. En esos tres momentos, los equipos lo que hacen es poder trabajar con los jóvenes en actividades preparatorias. Trabajan con los jóvenes sus intereses, cuáles son las normas de convivencia para poder transitar por ciertos espacios. Luego, en el desarrollo de las actividades, también se generan propuestas recreativas, lúdicas, que permitan tener nuevas experiencias y generar nuevos aprendizajes en los jóvenes que, de alguna forma, funcionen de capitalizadores para próximas experiencias en sus trayectorias vitales. También se generan espacios a posteriori de las actividades recreativas que tienen que ver con poder evaluar cómo fueron las actividades, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, que puedan proponer. Es que también en esos espacios de consulta y de participación puedan traer sus ideas, puedan ellos construirlos y no sea meramente una actividad que desarrollen los educadores con ellos. Este tipo de actividades de circulación dejan los y las jóvenes nuevas experiencias de integración, deja la posibilidad de verse transitando nuevos espacios, de poder compartir con otros, de poder manejarse también con autonomía, de que su palabra y sus intereses sean escuchados y tomados en cuenta. Es una experiencia que creo que es de disfrute y de mucho aprendizaje. Creo que funciona como un motor para seguir.